Los padres de una menor de 15 años han denunciado ante la Policía Nacional que su hija ha sido víctima de una agresión sexual en el Centro Educativo Ciudad de los Niños, en Huelva Capital, donde se encuentra interna y que la agresión la habrían cometido otros internos. La madre de la menor, Mercedes Soriano, ha explicado lo que ocurrió. La madre ha asegurado que su hija era acosada desde hace meses por los compañeros que ella señala como sospechosa. En la ducha también se han metido. Cuando ella se estaba duchando, al salir de la ducha, se han encontrado a los tres dentro del cuarto de baño, levantándole la toalla, esforzándola y ella chillando dónde están las educadoras. La familia está a la espera de que lleguen los resultados de las muestras que el forense tomó a la menor para saber si la agresión sexual se consumó y si fue uno o más las personas que la cometieron.